Esto hay que treparlo. Sí. Vamos a trepar. Podemos caernos aquí, pero... Quiero esto. ¿Qué es esto? Me dio algo al Omnitrix, pero no sé qué es. Pasa tan desapercibido. Conexiones eléctricas. ¿Aquí teníamos que usar alguna alienígena o...? ¿O es pura pelea? Es pura pelea, por lo que parece. ¿Qué hago yo dándole puñetazos a los... O sea... Golpes de fuego a los Firemen? No conviene. Conviene luchar con G-Trey. G-Trey era mi favorito cuando jugaba de pequeño. Y ahora no lo estoy usando casi. Estoy usando mucho Sunfire porque tiene mucho poder de ataque, pero... Mucho poder de ataque y no puedo hacer nada contra los de N.A. contra los Pyromais, contra los Caballeros Eternon. Es muy frágil G-Trey. Un mongo golpe. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Destruir esto? No. ¿Y cómo pasábamos a través de esto? No. ¿Con los mongosaurios la tendremos que destruir? No. No podemos pasar. ¡Ah! Soy imbécil. No me salió. ¿Era cuadrado, triángulo? Sí. ¡Eh! ¿Por qué me pateó? Una eternidad más tarde. ¿Triángulo, cuadrado? No. ¿Cuadrado, triángulo? Tampoco. ¿Y cómo paso? Tampoco. ¿Ocho ojas después? Tampoco. 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 ¿Cómo era el combo? Ah, la neurotormenta asquerosa. Tres horas después. Triángulo, cuadrado, círculo. Triángulo. Triángulo, cuadrado, círculo. Lo estoy haciendo, Triángulo, cuadrado, círculo. Salió tarde. Lo destruí, no. Ahí va de nuevo. Triángulo, cuadrado, círculo. Triángulo, cuadrado, círculo. Triángulo, cuadrado, círculo. Qué asco. Triángulo, cuadrado, círculo. Triángulo. No. Es que qué asco. ¿Mongosaurio puedo hacer algo? Triángulo. ¡Para ser grande y en cargo! Triángulo, cuadrado, círculo. ¡No! No. No. Quiero ser. No. 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 salta o esto con el botón de salto y digamos que subo se mueren todas las cenocitas G-Tray era su... soy imbécil chicos, discúlpenme pero hice el imbécil o sea, por unos momentos se me iluminó, dije bueno vamos a hacer cambio de alienígenas a lo loco y al final no, al final no hice cambio de alienígenas, estuve como tonto con G-Tray 3 minutos probando cómo pasar con los combos alienígenas por la electricidad y al final la solución era Ben y aquí fíjense que no se acaba el tiempo del Omnitrix, el ADN como estamos bajo el agua no se puede acabar, somos... si nos destruyen la vida y si estamos muertos que bueno que me avise, no veo nada me caí bien ahora si va a bajar el tiempo del Omnitrix no me caí, yo no me quería caer ¿puedo subir? ¿estoy subiendo? no, no estoy subiendo nada ¿para qué me dan ADN verde si aquí ya no sirve de nada? o sea, soy G-Tray durante todo lo que queda de nivel, quiero creer me quedo un cenocite vivo y aquí no puedo usar combos, no sé si se notó me quedo un cenocite vivo seguimos, llegamos ¿y esto? empezamos en unos círculos de los cultivos y terminamos aquí en una cascada de... y no sé dónde frío ¿podemos caer aquí? sí ¿y esto? ay, me la perdí bien, bueno, luego volveré vamos por aquí, por aquí no te caigas, ven no te caigas si ay oye ya empezamos con los acertis frío planeo me salió, me salió Ahí estamos Hay mucho más de pelea todavía ¿Cuánto tiempo llevamos? Media hora Video cortado en dos, sencillo ¿Por qué cortas los videos, Nico? Porque si no mi computadora tiene que estar editando el video La computadora, quiero decir Tiene que estar trabajando, procesando Procesando, ahí está Tiene que procesar el video durante unas 12 horas eternamente Digo, ¿para qué? Hago dos videos, los procesa en 5 horas a los dos Y subo los dos videos el mismo día y listo ¿Qué me voy a andar haciendo problema Que la computadora esté 12 horas procesando el video Y me la va a terminar quemando así el procesador Por eso no hago videos largos No llego El spider monkey ¿Por qué le digo spider monkey? Si es mono araña, mono araña Se me está trabando el botón Ahí estamos ¿Llegamos? Todavía no Están muy dispersos Están pegando una paliza Pero no es la que hay Y yo también que no me decide Y voy por Vamos por ahí Siguiendo Muérete Muérete Dene alien Muérete Estoy sin energía No, no, no Voy a movil La voy a palmar Ya está Me escombiaron Me escombiaron Como te esquive Como te esquive Y no le hice nada Solamente le toqué una sola vez Le giré en círculo a propósito Para pegarle y no Nada No mueras No mueras No mueras Mátalo a pataditas Ahí está Ahí murió Golpear zona Me están intrigando mucho Los combos de un mongosaurio Pero Pero No las puedo usar Porque es muy lento En combate Me dan una paliza Antes de que yo pueda hacer algo Si, estoy jugando muy a lo loco Lo sé Pero ¿Por qué no se muere? Es asqueroso Que no me gusta cuando Hacen eso Así que Los mato a golpes Así Hago un super combo Y no se muere A ver El hitbox Está bastante bien Pero Pero Me molesta Hacer tremendo combo Y Que lo esquive O se enoje O que se muera este Un combo de 15 Vamos Vamos a ver Todavía no llegamos Es que el nivel Es interminable A ver En parte Está allá No se murió Ahora sí Ahora sí Y solamente Es un toque Cuando hago eso Se nota Se nota que aumenta mucho La dificultad Y se nota Y todavía nos queda un nivel Con Kevin Y Gwen Creo Si mal no me acuerdo El nivel final Ya empezamos Lo sabía Asqueroso que eres Argelante Terminamos Parece que sí Ven Se paró la grabación. Bueno, igual terminamos justo. Y se paró porque no tengo batería, qué asco. Bueno, nos veremos en Disney en el próximo capítulo.